¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de que sean sólo los ganaderos de la montaña oriental leonesa los únicos a los que no se les recoge la leche de sus explotaciones desde el día 1 de abril? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Usted sabe, señor procurador, que a los ganaderos de León se les está intentando ayudar, al igual que al resto de los ganaderos de la comunidad autónoma. Entiendo su preocupación por los ganaderos de León y es un ejercicio de responsabilidad por su parte, pero entienda que a mí me preocupan los de toda Castilla y León y que a todos ellos se está intentando ayudar. Usted sabe que en los últimos días se ha conseguido que a varios de estos ganaderos de León también se les recoja la leche. Es cierto que el sector está viviendo momentos muy complicados y que desde la Junta de Castilla y León nos estamos esforzando por ayudarles. Como pocas comunidades lo están haciendo, usted lo reconocerá, aunque no es un problema que afecte solo a Castilla y León, sino a todo el sector de vacuno de leche en Europa. Poniendo en marcha medidas puntuales, medidas estructurales, medidas de apoyo y mediación, que lógicamente lo que pretenden es no solo resolver las incidencias puntuales en este momento, sino fundamentalmente sentar las bases para que el sector tenga mayor estabilidad y resistencia a este tipo de situaciones en el futuro. Para un turno de réplica, el señor Santos Rayero. Sí, bien, señora consejera. No sé muy bien si lo que ustedes han pretendido durante las dos últimas semanas es desviar la atención o lo que realmente ha pasado es que la situación les ha sobrepasado. Sí que tengo que decir la que no sorprende, o por lo menos a mí no me sorprende, que como viene siendo habitual en esta comunidad autónoma, donde todos somos leonesistas, según la afirmación que hacía el propio presidente Herrera en el debate de la investidura, la única provincia de esta comunidad donde ha quedado leche sin recoger es, curiosamente, la de León. Resulta fácil decir, señorías, que el leonesismo es fruto del victimismo. Resulta fácil decir que somos unos irreverentes que buscamos la fractura de esta comunidad en la que unos van en Mercedes y otros vamos en bicicleta. Pero lo más difícil, señora consejera, es reconocer la realidad, que no es otra que una actitud impasible, sin abrir ni siquiera la boca, cuando vemos día tras día derramar la leche en León, la leche de 16 ganaderos de la montaña oriental leonesa. Hoy ya creo que alguno menos. Decía el presidente Herrera que él siempre estará con los más débiles cuando hablaba del conflicto laboral del Auqui. Debe ser, señorías, que los más débiles no son los ganaderos, esos a los que se les pide que vendan su leche a 0,21, mientras los costes de producción son de 0,34. Esos deben de ser los poderosos. Señora consejera, fue usted quien comprometió su palabra en la comisión de seguimiento cuando le planteé mi miedo por aquellos ganaderos pertenecientes a la cooperativa leonesa de CEAESLA. Ahí me garantizó su recogida de leche. No dudo de su trabajo, pero sí de los resultados. Creo que en este conflicto que trasciende ámbitos territoriales, aunque golpee más duramente a León, no es creíble esa guerra planteada contra una cooperativa que hasta marzo empleaba a seis trabajadores y que factura aproximadamente tres millones de euros. No es creíble que con ese tamaño ella sea el eje del mal como algún director general suyo ha planteado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la leche no se puede recoger a cualquier precio, porque esos precios suponen el cierre de las explotaciones, pero es que además, acompañando de la ruina de nuestros ganaderos, esa no es la solución. La realidad es que, en una crisis brutal, donde un país no es sedentario permite que la escasa regulación del mercado posibilite que la entrada de leche extranjera inunde el mercado y provoque la caída brutal de precios, llevará acompañada una disminución del 50% de nuestros productores. Fíjese la similitud con el sector del carbón. Algo parecido pasaba con el carbón ruso y el autóctono. ¿Lo recuerdan ustedes? Además, señora consejera, coincidirá conmigo en lo poco serio que es lanzar cada día una ocurrencia. Hoy cambiar del sector lácteo al de carne. Mañana que se vayan para casa la mitad de los productores. Esas son las ocurrencias políticas que nos han llegado en los últimos días. Para finalizar, la verdad es que yo sé que estamos ante un problema de difícil solución. No es una crisis fácil. Sé que, como siempre, las políticas europeas afectan de forma significativa. Pero también sé que el esfuerzo de las administraciones no se puede perder en guerras cuasi personales. Por cierto, una crisis que está poniendo de manifiesto la fragilidad organizativa de un sector en el que el movimiento cooperativo está herido de muerte, en el que las organizaciones de productores no responden a las expectativas de los ganaderos y unos políticos que cada día gobiernan a golpe de ocurrencias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, a usted no le preocupan más los ganaderos de León de lo que le preocupa a la Junta de Castilla y León. Eso es lo primero que le quiero decir. Y por eso estamos trabajando, y no a golpe de ocurrencia, sino con medidas recogidas en acuerdos firmados por todo el sector. La plataforma de competitividad del sector lácteo contó con la firma y el apoyo de todo el sector. Y es en lo que estamos trabajando en medidas estructurales que van a avanzar en algo que usted ha mencionado y en lo que tiene razón. En la reestructuración, en la coordinación y en la mayor colaboración de los propios ganaderos a través de las organizaciones de productores. Impasibilidad para nada. Y ocurrencias tampoco. El último decálogo, usted mismo es partícipe de él y fue el que llevamos a Bruselas y con el que hoy los ganaderos de esta comunidad autónoma y de este país van a tener una gran oportunidad precisamente de esa autorregulación de la producción. Porque a través de la Interprofesional Láctea, que es donde se van a adoptar las medidas, serán los propios sindicatos agrarios, las cooperativas y las industrias los que adoptarán las medidas necesarias para esa autorregulación. Pero le voy a decir una cosa. Es cierto que hay ganaderos que tienen problemas en toda Europa, no solo en Castilla y León. Pero del total de ganaderos que han tenido problemas en Castilla y León, al 99%, la Administración regional le ha encontrado una solución. Y uno solo nos preocupa. Usted sabe que de impasibilidad nada. Se lo repito. El propio director general ha estado reunido tal y como yo comprometí en la Comisión de Seguimiento uno por uno con todos los ganaderos en León. Y ahí es donde se les ha dado las diferentes alternativas que se plantearon también en la Comisión de Seguimiento. Pero es que desde ese día hasta hoy han sido más de 6.000 litros al día los que se ha conseguido recoger a estos mismos ganaderos. Eso se le olvida. Mire, señoría, es cierto que en este momento el sector lácteo no está exento de problemas. Y que sin ninguna duda la mayor coordinación y la mayor cooperación entre ellos y el apoyo de las administraciones públicas harán que en un futuro estas crisis sean menos duras. Pero con la concurrencia y la colaboración de todos. Y sobre todo con la implicación del propio sector en esta necesaria organización y en esta suma de voluntades. Y lo que tampoco creo que pueda aseverar como ha hecho en su intervención es el hecho de que haya una guerra ni una enemistad entre nadie. Esto no es un problema personal, señoría. Es un problema europeo. Porque siempre y cuando siga aumentando la producción a nivel que aumenta y no aumente la demanda tendremos un problema. O lo entendemos así y adoptamos medidas entre todos y de forma coordinada o será muy difícil darle soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!